Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, viernes 23 de abril de 2021. Hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a dignificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a dignificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a dignificar la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los viejos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a dignificar la iglesia del Señor. Los presos son la iglesia, los libres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a dignificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor. Digno es el Cordero desgollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y damos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Amén. 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 nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, señor. El señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó. Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El señor le dijo, anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ir al mundo entero y proclamar el evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el evangelio. Alabada al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar el evangelio. El que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Y con tu espíritu, proclamo el santo evangelio según San Juan, gloria a ti Señor. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Jesús les respondió, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me pidió el Padre que tiene vida y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Campanaude. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Venimos reflexionando todavía este capítulo sexto del Evangelio de San Juan que nos sigue presentando a Jesús el pan de vida. Como verdadera comida y verdadera bebida para la vida eterna. Y nos presenta la primera lectura, mi querido hermano y hermana. Es una lectura de la conversión de Saulo de Tarso. Que se convierte. Saulo era un legista y gran perseguidor de la iglesia, de los seguidores de Jesucristo. Saulo era una persona que perseguía a los cristianos, a todos los que seguían a Jesús, a todos los que no seguían en la normatividad del imperio romano. Y él perseguía a los cristianos, a todos los que se encarcelaban hasta que pudieran dividir de su fe. Y Saulo fue llamado por Dios. Iba camino a Damasco. Y en el camino a Damasco Dios hizo que él cayera de su cabalgadura. Y pudiera entonces allí escuchar su voz. Y Dios le habló. Dios le dice, ¿por qué me persigo? Y Saulo asombrado buscando quién me habla, quién me habla, quién me habla. ¿Tú quién eres? Y le dice, soy a quien tú persigues. Y entonces Saulo era ciego. Y él llevó a un rancho. En la calle recta del camino. Y allí él llega con los ojos totalmente vendados, ciego. Y hay un discípulo del Señor, una persona mayor adulta. Y le dice, en sueño, se le aparece el Señor y le habla. Y le dice, vente a la calle recta en Tarchosa. Allí está un tal Saulo de Tarso. A él le vas a imponer las manos. Porque ese es mí. Y en la navidad le dice, Señor, pero yo he escuchado mucho de hablar de este hombre. Que ha sido un gran perseguidor de nosotros, de todos los que te seguimos. Y ha encarcelado. Ha hecho exigiar a muchos. Y cómo es que tú quieres que yo vaya donde él obedece. Ve donde él. Porque desde hoy él será un aliado más. Va a ser mío. Y va a anunciar, va a proclamar mi nombre. Y efectivamente, él va. Le impone las manos a Saulo de Tarso. Y allí Saulo recobra la visión. Y en esa recobración, en ese recobrar la visión. Mire, en ese cambio de ceguera. De la luz a la ceguera. Y de la ceguera a la luz otra vez. Entonces, estaba en la luz, pero lleno de ignorancia. Porque no conocía la sabiduría divina. No conocía el camino de Dios. Entonces, él, luego, en esa oscuridad, es el momento de conversión. Un periodo de conversión. Y en ese cambio de vida, se convierte en el seguidor del Señor. Y cambia su nombre de Saulo para Pablo. Para ser de Cristo Jesús. Para que nosotros también seamos de Cristo Jesús. Y caminemos según sus huellas. Para que sea él nuestro sendero al andar hoy, mañana y siempre. Continuemos nuestra celebración. En tu cuerpo y sangre, Señor. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy. Las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manja. Que sea agradable a Dios Padre y todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Santifica, señores, tus dones Acepta la ofrenda de este santo sacrificio espiritual Y a nosotros transformarnos en oblación perenne Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Y más en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros De interceder por todos ante ti Inmolado ya no vuelve a morir Sacrificado vive para siempre Por eso, con esta fusión de gozo pascual El mundo entero Le sucede en bordo de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 es el Señor, oh, oh, santo. Santo, 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 santo Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todo de él, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra salvación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edgar y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Graciela Gutiérrez, Yané Gutiérrez Murillo, Salomón Palomín, a ellos, Señor, que a cuantos descansan en Cristo con serles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo, que es Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó para dirigirnos al Padre, diciendo, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme en tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es que permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos, el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nuestras almas. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, la paz, la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Recibámoslo con amor y entrega, alabando y cantando su santo nombre. Cantemos al Señor sublime y su victoria. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz Aunque pases por valles de tinieblas, yo nunca temeré El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Cristo El Crucificado ha resucitado entre los muertos y nos ha rescatado, aleluya Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos Señor Que esta Eucaristía celebrada como memoria de tu Hijo Nos haga proteger y progresar en el amor Porque es Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Canto de salida y oración por los enfermos Un rosario se desliza en mis manos Mis labios murmuran tu oración Señora Te imagino en tus ojos la tristeza Y el dolor de tu maternidad herida Contempló la cruz, mi cuerpo se estremece Quisiera fundir mi ser En los pétalos de una rosa Para ofrecerte luz ante tu altar Y compartir tu dolor Señora mía Madre Eres mi luz Eres mi guía Contigo Contigo mi sendero Se cumbre de rosas Porque tu mirada Llena mi espíritu de amor Y dulzura Madre Señora Señora Todo de mí te ofrezco Al cobijo de tu protección Mi vida Mi vida Tendrá día a día Una odora Una odora de esperanza Y alegría Singular y protector de las enfermedades En nuestro poder Y nuestro auxilio En los hijos Enfermos Tuyos Y hermano nuestro Alivialos Por tu amor misericordioso Para que puedan continuar siguiendo tu camino Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Y a todos los que cumplen años En este día En los que seguimos en línea esta Eucaristía Bendícenos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén